Mi nombre es Daniela Carpio, soy cantautora guatemalteca, soy una persona muy sencilla, me gusta pasar tiempo con la gente que quiero, me gusta comer en la calle. Me gusta mucho ir antigua porque me recuerda a mi infancia, me recuerda a ese periodo inocente de mi vida donde yo tal vez fui más feliz. Soy una persona idealista, creo que puede haber un mejor mundo y trato de ser parte de ese cambio. Creo que la música es de las pequeñas cosas que hacen el mundo más bonito. La ciudad. La corrupción en esta vida es el pan de cada día, asesinos y extorsión sin que nadie tome acción. Diariamente hay violencia, lo aceptamos, es demencia, hay maleza y pobreza pero a nadie le interesa. Perro que ladra no huerde. ¿Dónde está? ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro corazón? Estoy trabajando en mi nuevo álbum, un álbum un poco más orgánico, un poco más yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La ciudad que busca precisamente eso, apoyar a artistas emergentes y apoyar al desarrollo del arte en Guatemala. Siento que ya no tengo rumbo, el viento viene y se llevará a toda nuestra sociedad. Sigan las almas vacías, atormentando la ciudad. La ciudad, la ciudad.